La derecha caía esa pelota, buscaba al Niño Maravilla, no resulta aquello. Xavi Alonso se equivoca la entrega, la tiene Chile, acá está Vidal para el Niño Maravilla, Alexis, cha cha cha, cha cha, Eduardo, Eduardo y el primero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, grítalo si eres chilenos, grítalo si eres chilenos, grítalo si eres chilenos, Eduardo Vargas, santificado sea tu nombre, los goles siempre van a estar en tu reino, se hizo tu voluntad aquí en Río como en tantas ocasiones, le diste el gol a la Roja y le alegraste al día, perdona a Iker Casillas por querer contener tu tiro, como él también te perdona porque le conviertes y no pierdas nunca esa tentación del gol y libra a Chile de todo mal, Genio Rojo, Eduardo Vargas, ya está el Cristo Redentor, te quiere abrazar, tiene los brazos abiertos, tiene los brazos abiertos y te quiere abrazar, el Genio Rojo, Eduardo Vargas, el campeón se hace cobarde aquí en Río de Janeiro, 19 minutos del primer tiempo, Chile 1, España 0, mierda. Este fue un golazo para tu economía y es de Mayorista Díaz, Mayorista Díaz, si compras más. Tiro libre, tiro libre para Chile que se paren los chilenos, que se paren los chilenos, vamos Chile. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo el segundo, el lío maravilla, estoy viendo el segundo, estoy viendo el segundo, tiro libre para Chile, en dirección semiolíco, estoy viendo el segundo, Alexis, Alexis, no paga el portero, cuando te da el disparo, Gol, gol, gol. Golazo, Dios mío, golazo. Golazo, Dios mío, golazo. Gol. Gol. Grítalo si eres Chinedo Grítalo si eres Chinedo Grítalo si eres Chinedo Cha 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 Charles variado se encuentra con la pelota Y la encara Yo creo que estás conmigo Como en un final de cuento Le dijo al balón Cha 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 Y la hace dormir en el arco de orte Se estiraba Iker Casillas Gracias Rojalita y querida por esta emoción Gracias Rojalita y querida Por hacernos soñar Gracias Rojalita y querida Por este momento de alegría volcánica Para que vivir tan separados Si la Roja nos puede juntar Charles variado Dos para Chile Cero para el campeón del mundo Este fue un golazo Gracias a todos a todos a la semana Muchísimas gracias a todos a la semana